Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio entre Finlandia y Salento en límites con el Parque Nacional Natural Los Nevados en el departamento del Quindío Hoy vamos a conocer un modelo de finca que quizás a ustedes les pueda suceder lo mismo Esta es una finca en tercera generación Es una finca que por su ubicación estratégica se convirtió en la fábrica de agua para los acueductos prácticamente de la zona plana del departamento del Quindío y parte del departamento de Risaralte Y fuera de eso es una finca que fue declarada reserva natural Complicadísima la situación porque cuando nos llegan esos decretos de que nuestra propiedad privada es declarada una zona de conservación pues nos limita todos los temas productivos todos los temas comerciales y el objetivo de estas entidades que hacen estos procesos es que esa zona se deje como reserva natural La pregunta del millón, ¿cómo la hacemos productiva? ¿Cómo la conservamos económicamente si esto tiene unos gastos fijos permanentes? Y sobre todo, ¿cómo nos vamos a lucrar de esa inversión que viene hace tres generaciones en propiedad de la familia y que ahora resulta que es propiedad común de la humanidad? Buenos días, bienvenidos a Reserva La Ribera Esto es una reserva natural ubicada en los municipios de Finlandia y Salento Quindío Este es un proyecto que empezó desde el año 75 donde mi abuelo compró estas tierras en una época donde se hacía una ganadería extensiva en esta área para producción de leche principalmente Mi abuelo muere en el año 97 y esta finca queda administrándola a un tío por problemas de salud y por otras dificultades de orden público del momento esta finca pierde mucho de su capacidad productiva y pierde mucho también mantenimiento y se empieza a generar una restauración y una regeneración natural La declaratoria de áreas protegidas de esta zona empieza más o menos en la década del 2000 primero con el Distrito de Conservación de Suelos Barbas Bremen después con el Distrito Regional de Manejo Integrado Especial de la Cuenca Alta del Río Quindío y esto genera unas implicaciones y unas determinantes ambientales que le empiezan a generar a la familia varios problemas todos empiezan a ver que aquí ya no se podían hacer las mismas actividades que se hacían antes y este predio en algún momento fue considerado un predio sin valor y que no se podía hacer nada yo estaba en ese momento terminando la universidad y trabajando en Bogotá y empiezo a insistirle a la familia que acá podíamos desarrollar otro tipo de actividades y podíamos hacer cosas logro convencer ya a mi abuela y a la familia de que empecemos un proyecto para salvar estas fincas y empezamos por leer los planes de manejo ambiental que nos indican que debe haber una reconversión productiva hacia modelos sostenibles que se pueden llevar a cabo actividades de conservación y investigación y educación y también turismo de naturaleza entonces bajo esa mirada empezamos a aprender empezamos a atender diferentes espacios nos damos cuenta que la oferta para saber cómo hacer un plan de reconversión productiva en áreas protegidas que armonicen los usos del suelo con los recomendados en los planes de manejo no es algo que desea de fácil acceso para la gente y por eso es que nace el propósito de este proyecto que es desarrollar un centro de educación alrededor de la agricultura sostenible y regenerativa de la conservación y el turismo de naturaleza nosotros empezamos primero entendiendo cuáles eran estas especies de interés acá cuál era este ecosistema que teníamos acá y empezamos a hacer un trabajo también de cuáles eran esos modelos productivos que podíamos llevar a cabo acá y qué determinantes ambientales debíamos tener en cuenta para eso cuando yo estaba pequeño subía siempre con mi abuelo montábamos a caballo a mí me tocó la construcción de la carretera acompañando a mi abuelo en mi niñez cuando mi abuelo muere no volví no volví mucho tiempo y yo siempre le preguntaba a la familia por esta finca y siempre veía que no era un tema que quisieran abordar y que era como el tema que se quería evitar en la familia habían diferentes conflictos alrededor de qué hacer con estas fincas y todo lo que se estaba generando alrededor de la declaratoria de áreas protegidas en estas fincas ya cuando termino mi universidad y trabajo alrededor de ocho años en temas de ingeniería civil y ambiental en Bogotá me sale la oportunidad de irme a vivir a Holanda a hacer una maestría en temas de ingeniería del agua y en una conversación que tuve previo a irme con mi familia que me preguntaban cómo me sentía con respecto a mi partida y a estar dos años por fuera del país yo les cuento que estoy muy contento y que hace parte de mi sueño esa experiencia pero algo que me preocupa mucho es que mientras yo no esté la finca La Ribera la vendieran y yo pues ya estaba en un momento diferente de la vida le pido que por favor me escuchen que hablemos sobre eso que este probablemente era el patrimonio más grande que teníamos nosotros como familia y era algo que se había abandonado entonces empiezo a explicarles mi visión sobre la posibilidad de hacer muchas cosas la posibilidad también de hacer un acercamiento con la corporación autónoma con las universidades con las alcaldías y poder empezar a desarrollar un proyecto alineado con toda la normatividad y también haciendo caer en cuenta estas instituciones de que estas fincas al final necesitan una sostenibilidad económica y deben desarrollar alguna actividad para poder sostenerse y esa fue pues la discusión que se generó en ese momento en algún momento pues todos estaban en contra de conservar las fincas entonces pues yo me puse de una manera como muy emocional y les dije que no pensaban en nosotros las nuevas generaciones que nosotros queríamos poder trabajar en el campo que si había que necesitábamos un relevo generacional pues había que apoyar también a las nuevas generaciones que queríamos trabajar en el campo y queríamos hacer algo en él y finalmente yo me voy pues muy bravo de la mesa al final de la conversación y al otro día ya cuando me despierto pues me siento un poco mal porque como que reaccioné de una manera exagerada de pronto con unas emociones y les dije de pronto cosas que les pude haber dicho de una manera más tranquila pero resulta que al salir del cuarto me estaba esperando mi abuela y me pide que me siente me saluda y me pide que me siente y me dice que ella estuvo pensando en la noche que no pudo dormir bien porque sentía que lo que yo yo le había dicho pues tenía mucho sentido que mi abuelo había amado estas fincas mi abuelo había sido médico y había abandonado casi que abandonado su profesión por dedicarse al campo y eso había sido como mal visto en la familia también en esa época y que estas fincas siempre habían sido un problema pero que nosotros ahora los nietos quisiéramos desarrollar un proyecto que la tercera generación ya quisiera retomar estas fincas y volver a plantear un proyecto en el campo pues que ella le llenaba de felicidad y ahí teníamos todo su apoyo y que ella ya iba a hablar con toda la familia porque ella era la dueña mayoritaria y quería que esta finca pasara a ser de los nietos y desarrolláramos el proyecto con todo el apoyo de ella yo ahí quedo con una tarea bien importante al irme del país dos años y es empezar a estudiar qué se podía hacer y qué no se podía hacer acá eso pues es una zona que tiene muchas zonas grises porque pues hay opiniones hay veces muy ambientales de que en áreas protegidas no se puede hacer nada ni se debe hacer nada pero resulta que no los planes de manejo ambiental tienen unas zonificaciones la zonificación de uso para el desarrollo sostenible si permite las actividades productivas permite ganadería permite agricultura y permite también muchas otras actividades alrededor de la conservación y el turismo Reproductores F1 y Tres Cuartos Braquitain de Criadero Vista Hermosa más carne en sus ganados ¿Necesita la cosita del coso para su Toyota? Llámenos Toyocar de todo para su Toyota Mejora el rendimiento productivo y reproductivo de sus animales con gestagán aportando fósforo selenio zinc cobre y yodo un producto de laboratorios SFC esta finca está también ubicada que era un corredor estratégico para bajar a la autopista del café y subirse al parque de los nevados y de ahí coger para el Tolima para Caldas para Rizaralda para el Tolima Sur para cualquier parte de este país entonces hubo una época en que ya no se podía hacer presencia administrativa cambio de generación y se armó un caos que permitió que la madre naturaleza recuperara lo que se le había quitado hace muchísimo tiempo es decir que mucha parte de esta finca se enmalezara y se convirtiera en un bosque primario y es ahí cuando llega la famosa resolución y peor todavía ya no podemos volver a recuperar esas zonas destinadas a la ganadería de la agricultura en tiempos anteriores todos los días la unidad productiva era más pequeña cada día tocó hacer más uso eficiente de los suelos con vocación agrícola y con vocación pecuaria pero sobre todo buscarle a la finca más valores agregados y más procesos productivos que nos permitan seguir siendo sostenibles mientras tanto económicamente ambientalmente ya somos sostenibles el 70% de la finca está en reserva natural nos toca aprender a vivir con un 30% y convivir con todo el sistema de protección de los recursos naturales el panorama de esta finca siempre fue complejo eso fue una una zona de orden público complicada por acá era una forma en la que bajaban algunos grupos al margen de la ley para revisar la autopista del café y era difícil venir en ese momento fue más fácil alquilar la finca para ganadería esos arrendatarios no eran tan juiciosos en muchas actividades ni en el sostenimiento de los cercos ni en el tema del agua ni en el sostenimiento de la casa y la finca se abandonó mucho eso permitió que hubiera un proceso de regeneración natural muchas de las áreas de potrero de esa época pasaron a ser bosque hoy en día esta finca tiene 180 hectáreas y más del 75 80% de la finca es bosque en conservación estas son unas áreas estratégicas del departamento para la producción de agua para varios acueductos entonces se convirtió también en una de esas zonas priorizadas para la conservación del recurso hídrico entonces tenía varias limitantes y varios problemas el reto cuando yo propuse el proyecto fue cómo empezar a armonizar todo lo que se estaba haciendo con esos planes de manejo ambiental para evitar los conflictos en el uso del suelo ir de acuerdo a la normatividad pero al mismo tiempo también ponerlas a producir entonces lo primero que se hizo fue revisar los planes de manejo ambiental de acuerdo a estos planes de manejo ambiental fue que empezamos a estudiar yo primero encontré que había que hacer una reconversión productiva hacia modelos sostenibles tanto de ganadería como de agricultura y empecé por ahí cuáles eran esos modelos sostenibles de ganadería y de agricultura encontré en la ganadería todo el tema del manejo silvopastoril nosotros ya teníamos acá un modelo silvopastoril que se había dado de una manera muy natural la mayoría de los potreros ya tenían árboles dispersos en potreros y adicionalmente ya había una restauración y una regeneración en las cuencas entonces empezamos a cerrar con cercas todas esas cuencas y empezamos a evitar que los árboles que los animales entraran a la zona de bosque y se comieran los árboles que estaban empezando a crecer eso limitó ya el área productiva más o menos a 40 hectáreas de las 120 hectáreas y bajo ese escenario fue que empezamos a mirar también cuáles eran esos modelos de producción sostenible para la agricultura acá mi abuelo también tuvo cultivos de papa cultivos de maíz cultivos de diferentes índoles también como complementando los animales entonces yo empecé a leer mucho sobre la agricultura orgánica sobre FUCOCA llegué a la permacultura y todo este tema me empezó a apasionar mucho y vi todo un potencial de implementar cursos y educación alrededor de todo eso en la finca entonces empezamos por escoger cuál era la mejor área para llevar a cabo cultivos son más o menos 4 hectáreas que tenemos en un bosque de comestibles de más de 30 especies de frutales de tierra fría y todo tipo de comida todo mezclado asemejando un bosque entonces nosotros acá tenemos mora tenemos uchuva tenemos tomate de árbol nueve especies de papas nativas arracacha fríjol arveja y empezamos todo un modelo de producción de alimentos basado en modelos sostenibles y regenerativos eso nos permitió empezarnos a posicionar en el departamento en estos temas también empezamos con todo el tema de visitas de universidades y de personas que querían aprender sobre lo que estábamos haciendo acá y eso es lo que nos hemos venido dedicando esto ha sido un proceso largo ha sido un proceso de mucho esfuerzo y de mucho aprendizaje de reinventarnos en muchos sentidos porque al final si lo que queremos es mostrar alternativas productivas para realizar en las áreas protegidas en la zonificación que indica que se puede hacer un desarrollo sostenible y mostrarle a la gente que si es posible llevar a cabo actividades productivas en áreas protegidas que le aporten a la naturaleza y le aporten a la sociedad y le aporten de manera económica también a los propietarios de los predios uno de los momentos más importantes fue cuando terminé mi maestría y logré irme a una ecualdea a hacer un curso en permacultura yo estuve más de mes y medio en una zona aprendiendo sobre diferentes métodos de modelos productivos sostenibles y generando todo un plan maestro de reconversión productiva para la finca y convirtiendo este plan maestro que hicimos en un ejemplo inspirador para muchos otros propietarios que después tuvimos que venir a socializar y estamos en ese proceso con la corporación autónoma con las alcaldías entrando en todos los procesos de descuento de impuesto predial de pago por servicios ambientales y buscando diferentes líneas de monetización una es el tema de ganadería otra es el tema de agricultura tenemos también un cultivo hidropónico de flores con recolección de aguas lluvias con energías renovables tenemos también temas de turismo de naturaleza estamos posicionándonos mucho en el tema de avistamiento de aves porque estamos en uno de los como llaman hotspots o puntos calientes de biodiversidad tenemos un potencial de más de 600 especies de las casi 2000 que tiene el país entonces hacemos recorridos y tenemos puntos donde se ven unas aves específicas de interés para la ciencia y para el turismo de este nicho y nos estamos especializando también mucho en esa parte para curar heridas y gusaneras yo recomiendo Lepesid Lepesid otro producto Zodiac repuestos para maquinaria agrícola Case IH Imecol representante exclusivo para Colombia Ovinos Elredil alta genética ovina para toda Colombia el proceso para volver esta finca un modelo económico viable empezó primero que todo por entender las actividades productivas que se estaban haciendo cómo podíamos potenciarlas entonces acá inicialmente como había ganadería empezamos todo un tema de reconversión empezamos a cerrar todos los bosques que ya tenían una restauración avanzada empezamos a generar también todo un tema de recolección de aguas lluvias para los bebederos de estos animales empezamos a generar también divisiones entre los potreros para generar un pastoreo mucho más regenerativo una estancia corta en el potrero y una rotación que permitiera un descanso mayor en cada potrero que regenerara los suelos también empezamos con todo el tema de investigar cuáles eran las plantas y los árboles y todo lo que podía producir alimento acá en esta altitud y en este tipo de ecosistema entonces empezamos con un bosque de comestibles empezamos sembrando diferentes tipos de frutales de tierra fría y haciéndoles un seguimiento y un monitoreo a ver cuáles eran los que se adaptaban mejor cuáles eran las semillas que mejor funcionaban y que nos daban una mayor productividad encontramos pues que la mora la uchuva tenía un muy buen funcionamiento acá tenemos también sembrados árboles de chacha fruto de durazno de manzano de aguacate de diferentes estratos y de diferentes altitudes tratando de asemejar lo que se llama un bosque natural en un bosque de comestibles este bosque de comestibles también nos empezó a producir alimentos para el consumo de la casa después para el consumo nuestro y empezaron ya a quedar unos excedentes que pudimos empezar a comercializar con los restaurantes de la zona con muchas de las cosas turísticas que hay aquí alrededor y también con una lista de difusión en la ciudad entonces esto empezó a darle ya unos ingresos a la finca desde que planteamos el proyecto y vimos los planes de manejo ambiental también entendimos que una de las actividades que más podíamos monetizar acá era todo el tema de investigación y educación por eso fue que el propósito que nosotros nos fijamos fue convertirnos en un centro de educación en estos temas y siempre supimos que los modelos productivos que generáramos iban a ser una fuente de ingreso inicial para permitir ese sostenimiento económico pero también nos iban a permitir abrir nuevas líneas de negocio como lo son ahora las visitas de universidades aquí vienen universidades y que se quedan tres o cuatro días y hacen una salida donde tienen diferentes caminatas que les explicamos los modelos de reconversión que tenemos acá el ecosistema que tenemos acá y eso es una fuente de ingresos ya mucho mayor que la parte productiva entonces nosotros empezamos también ya a trabajar los temas de conservación y a monetizar estas actividades de conservación y esa es otra línea de trabajo que tenemos muy importante el tema también de la producción de flores de instalar acá un invernadero para la producción de flores ha sido también una de las ideas que ha permitido a la finca generar otra fuente de ingresos entonces nosotros acá tenemos producción de ganado doble propósito tenemos producción de alimentos tenemos producción de flores y tenemos venta también de experiencias de hospedaje rural con turismo alrededor del turismo de naturaleza un turismo que le enseña a las personas y le muestra a las personas la importancia de cuidar la naturaleza y cómo podemos hacer actividades productivas que generen todos estos beneficios también al medio ambiente en todo ese proceso de reconversión de la ganadería pues eso es un proceso que ha venido surtiendo diferentes etapas un primer proceso fue en esos acercamientos que tuvimos a las alcaldías y a la corporación autónoma fuimos beneficiarios de un proyecto de la fundación Natura que se llamó Magdalena y Cauca Vive esto era un apoyo a predios privados en las áreas protegidas en la cuenca alta del río Magdalena y del río Cauca para hacer reconversión productiva de ganadería entonces ellos nos apoyaron con más de un kilómetro de cercas vivas más de un kilómetro de aislamiento de rondas hídricas y humedales y reintroducción de material vegetal nativo en estas zonas empezamos a hacer también unas pruebas de bancos forrajeros con diferentes plantas con altos contenidos nutricionales para los animales y ese nos apoyó en acelerar mucho ese proceso de reconversión nosotros sabíamos que el área tiene una importancia estratégica para el sector ambiental de producción de agua entonces también eso nos ayudó a proteger de mejor manera algunos nacimientos y algunos humedales que teníamos ya identificados debían ser aislados del área productiva entonces este tipo de proyectos de cooperación internacional que apoyan este tipo de iniciativas es un aspecto también fundamental que nos ha ayudado mucho y seguimos en la búsqueda de nuevos proyectos y nuevas personas que quieran a través de planes de compensación o actividades de responsabilidad social y ambiental apoyar este tipo de transiciones nosotros acá tenemos muchas necesidades que hemos venido supliendo y tenemos pues ya varios proyectos en ejecución para presentar a diferentes fondos y diferentes iniciativas del nivel nacional e internacional en la normativa hay cosas muy importantes por ejemplo esta área protegida el distrito de conservación de suelos Barbas Bremen promueve un uso de la biodiversidad de manera sostenible ese uso de esa biodiversidad exige que hayan algunas adecuaciones para poder atraer los turistas que quieren ver esa biodiversidad una explotación de esa biodiversidad no quiere decir ni atraparlos ni cazarlos ni afectarlos es verlos y esas personas que quieren venir a verlos pues necesitan espacios donde hospedarse necesitan espacios donde comerse un buen almuerzo y resguardarse de la lluvia entonces ese tipo de adecuaciones son muy importantes y si el plan de manejo propone que aquí debe haber una explotación de esa biodiversidad pues eso por consiguiente requiere unas inversiones y unas adecuaciones eso lo hemos venido también haciendo nosotros acá trabajamos de la mano de la construcción de materiales naturales estos son adecuaciones temporales son adecuaciones que si se les deja de hacer mantenimiento se degradan y la naturaleza las absorberá y no habrá ninguna afectación en el largo plazo entonces esto es lo que venimos haciendo construcción en madera construcción en teja de barro construcción en paja todo este tipo de iniciativas son las que venimos promoviendo y queremos desarrollar acá para poder traer un número de personas que permitan la sostenibilidad económica del proyecto y le generen los ingresos que necesita para poder sostenerse gran curso de gerencia ganadera en la finca las eugenias en san vicente del caguán caquetá cantinas para leche de plus agro económicas higiénicas y durables su empresa de confianza motocultores e implementos ideagro soluciones alternativas agrícolas el proceso de restauración natural que se ha dado en esta finca ha sido un proceso de sucesión del bosque que ha venido con la dispersión de semillas de diferentes pájaros y diferentes especies empieza a colonizar a medida que la finca por momentos se abandonó el tema productivo de ganadería el bosque fue recuperando y esta restauración para nosotros en el proyecto que nosotros estamos pensando es nuestro mayor valor nosotros ahorita lo que más buscamos es tener un ecosistema lo más regenerado posible para que hayan diferentes grupos de interés de estudiantes y universidades y de colegios que quieran venir acá a conocer el ecosistema y aprender de él tenemos diferentes alianzas con carreras como biología ingeniería ambiental ingeniería forestal agronomía que vienen acá a hacer sus prácticas y hacer sus talleres esto para nosotros es nuestro principal foco entonces es por eso que la conversación y la restauración del ecosistema es nuestro mejor negocio nosotros como les decía el gran proceso que se dio al inicio fue de manera natural pero ahora ya estamos nosotros de manera estratégica empezando a hacer reintroducción de material vegetal nativo en diferentes puntos mirando cuáles son esas especies de interés en la conservación que queremos focalizarnos y estamos empezando también a a a entrar en proyectos de conservación por ejemplo el de zonas de vida de la corporación autónoma del Quindío ejecutado por la universidad del Quindío entonces por ejemplo este proyecto vinieron 40 profesionales a quedarse acá en la reserva y escogieron este el lugar para monitorear este ecosistema que es el bosque alto andino este es un bosque que solamente se encuentra en el ecuador y en Colombia y está muy amenazado queda muy poca área de su área total original entonces lo que nosotros estamos haciendo tiene un valor ambiental y un valor ecológico para la región y para el país y para la humanidad muy grande esa es la razón por la que consideramos que la parte de la conservación es nuestro mayor negocio porque ese es el grupo objetivo de nosotros es personas que valoran y que quieren investigar y que quieren aprender sobre este ecosistema y toda la biodiversidad que en él se encuentra tenemos mucho foco ahorita en aves pero también vamos a empezar a trabajar el tema de herpetos de mariposas todo el tema de árboles comestibles también para toda esta avifauna que se encuentra acá hemos puesto cámaras trampa de manos de diferentes instituciones y acá han aparecido la danta los monos aulladores el guarundí la taira el cusumbo muchos mamíferos que en algún momento se dejaron de ver por esta zona entonces toda esta regeneración y toda esta restauración le está devolviendo espacio a la naturaleza y le está devolviendo mucha vida a todo este ecosistema esta finca como les conté está ubicada en unas áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico una es la cuenca del río Quindío y otra es la cuenca del río Barbas acá hay muchos nacimientos que son afluentes de todas estas escorrentías y todas estas quebradas y ríos que abastecen gran parte de la población esto es considerado la estrella fluvial del Quindío y esto requiere unas actividades muy puntuales de conservación y de restauración de todo el ecosistema y todo el proceso del ciclo natural del agua eso es un trabajo también que venimos haciendo de la mano de las universidades y de la mano de diferentes grupos y proyectos que quieren aportar y quieren apoyar este tipo de iniciativas bueno amigos televidentes si se ha perdido algo del mundo del campo no se preocupe ingrese a cualquiera en nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv búsquenos en facebook en twitter en instagram suscríbanse compártalo ¿por qué? porque con esto podemos beneficiar a muchísima gente en cualquier parte de este planeta porque lo puedo hacer a cualquier hora del día o de la noche y lo más importante es gratuito y queda permanentemente en las redes sociales para que muchos nos concienticemos de la importancia del campo colombiano ¿quieres estudiar veterinaria? inscríbete ya en la universidad Alexander von Humboldt de Armenia no bote las semillas de sus pastos siémbrela con la sembradora manual de Practiagro Laboratorios MB Medicamentos Veterinarios Producto Seguro Eficacia en la Salud Animal 15 años de respaldo Shindaigua los especialistas en guadañadoras durables resistentes y potentes B451 potencia al mejor precio B45 rudeza y durabilidad incomparables apoyamos y contribuimos al mejoramiento del trabajo en el campo y la ciudad compra la guadañadora de tus sueños Shindaigua orgullosamente japonés conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques Maxitanques industria nacional de nivel mundial hacer una integración entre la conservación estamos hablando de que en esta empresa prácticamente el 80% o más de su patrimonio que es la tierra está dedicada a la conservación a la producción de agua a la conservación del hábitat de fauna y flora pero sobre todo a la producción de oxígeno y la captación de CO2 en este eje cafetero yo quisiera saber que otra empresa del orden económico del planeta puede darse el lujo de destinar semejante proporción de su patrimonio a la conservación y quien lo agradece nadie quien le controla todo el mundo quien manosea los conceptos todos los pseudoambientalistas que hay en el planeta pero quien ayuda económicamente para sostener la finca entonces hay que buscar el centavo para el peso con ganadería especializada con ganadería regenerativa aprovechamiento contemplativo del bosque es decir el aviturismo el turismo de conservación el turismo de observación el agroturismo también la producción tecnificada de especies como por ejemplo en esta finca la floricultura a través de los anturios para mercado nacional es decir buscarle el centavito para el peso para lograr que las cuentas no salgan en negro y ser sostenibles porque donde no salgan en rojo ninguna autoridad ambiental va a llegar a decir aquí está esta platica ningún ambientalista a los que se rasgan las vestiduras va a decir yo pago el mayordomo este mes tenga para la gasolina tenga para el predial tenga para los servicios públicos nadie va a decir nada pero toque un árbol y le salen 150 mil dueños a decirle usted es un delincuente ambiental que tiene que estar en la cárcel resulta que así no podemos manosear el tema del turismo el tema ambiental y el tema productivo agropecuario ¿por qué? porque condenamos a este tipo de inversiones que se hacen unos esfuerzos gigantes en la familia por conservarlas destinados simplemente a que no se haga ningún uso no haya ningún beneficio y ahí sí que no estamos trabajando de una forma equilibrada equilibrio económico equilibrio social y equilibrio ambiental la mesita de las tres patas si me falta obra se me cae la mesa si me falta la parte económica en este tipo de explotaciones simplemente apague y vámonos en este cuento de la producción amigable con el medio ambiente buenos días bienvenidos a la reserva de las flores estamos ubicados entre Salento y Finlandia aquí tengo mi cultivo de anturios anturios holandeses martillados importamos la flor y lo tenemos hace más o menos unos 15 años trasladamos el invernadero que lo teníamos en una finca por pueblo tapado y lo trasladamos aquí en Salento fue un trabajo arduo me demoré un año en el traslado ya tenemos aquí ya ubicado todo ya en plena producción tenemos varias variedades fue un trabajo en conjunto con mi familia con la agrónoma con un ingeniero amigo que fue el que nos trasladó la estructura metálica y con otra persona encargada como lo de los plásticos que es un señor de Salento de Finlandia que se llama Omar que es un ducho en todo lo que es de plásticos para invernaderos aquí les muestro pues la variedad tengo diferentes variedades lo vendo lo comercializo en Armenia la idea al principio fue que pudiéramos importar pero por cantidad no volumen no se pudo entonces tengo floristerías tengo iglesias parroquias tengo amigas familiares tengo lista de difusión donde manejo para repartirlas se venden por docenas se venden en buquete y las cantidades que necesiten como yo renové el cultivo entonces tengo diferentes tamaños tengo la pequeña tengo mediana y tengo grande que se utiliza para diferentes cosas entonces bueno aquí les muestro es un cultivo siempre dispendioso yo lo tengo en sustrato de coco es un sustrato inerte entonces como ustedes ven tiene riego esto se le coloca el agua diario aquí tenemos en la finca el sistema de aguas lluvias que van a unos tanques y por intermedio del sistema solar porque aquí no tenemos luz se sube a un tanque a un reservorio entonces nosotros manejamos las aguas lluvias acá para el riego de las plantas y para todo lo que se utiliza en la finca voy a explicarles un poco sobre el cultivo del anturio el anturio cuando nosotros lo importamos vino en unas plántulas pequeñas y se sembraron en sus respectivas las camas el anturio puede durar la mata entre 7 8 años él va botando también hijos el anturio no es de sol directo el anturio hay que tenerlo un poquito resguardado como semisombra el anturio necesita muy buena luz sí y muy buena ventilación y buen agua tampoco los excesos porque no podemos manejar excesos porque hay mucha mucha enfermedad que lo puede atacar tanto como los animalitos la babosa el grillo la mariposa viene y pone el huevo entonces el gusano en Pueblo Tapado nosotros manejábamos cuando lo tuvimos allá unas temperaturas muy altas que afectaba mucho la planta y la estresaba y ella no florecía al trasladarlo aquí a la finca en Salento más alto más frío pero se ha notado que ha sido un parabien de la planta hemos tenido muy buena muy buena producción de flor de tamaño ya de altura porque hay que manejar pues diferentes aspectos lo que pasa es que aquí si es muy alta la humedad entonces hay mucho hongo yo fumigo preventivamente contra el hongo semanalmente los viernes cambio los diferentes productos con la asesoría del agrónoma porque hay que prevenir prevenir muchas cosas pero y ella necesita nutrientes diferentes tanto como para el follaje porque la hoja mire la hoja tan bella verde también se necesita que esté bien y para para producción o sea para para la flor entonces yo manejo cada ocho días en el tanque se le echa un producto diferentes productos manejo y en la semana se le echa el agua porque sistema de riego se prende el sistema de riego y se le coloca el agua diaria una cantidad que ya tenemos pues ubicada según por el por los metros cuadrados que tiene el invernadero bueno en cuanto a la siembra del anturio al llegarnos a nosotros las plántulas pues ellas fueron creciendo fueron desarrollándose pero ya llega la planta a un estado adulto ya de una madurez y ella va perdiendo pues su capacidad también de de florecer pero ella bota hijos los hijos generalmente uno los puede uno deshija y los siembra en materitas pequeñas y los deja unos dos o tres meses para luego pasarlas a trasplantarlas en las camas también se hizo un sistema que nos lo enseñó el agrónoma que nos asesoró a nosotros que fue a obligar a la planta como a enraizar entonces la planta se le hizo un proceso con capacho de coco y se le hizo como que obligarla como a enraizar y así fue como nosotros pudimos renovar el cultivo y traer las matas madres renovadas obligándolas a enraizar esta planta es una mata de flor de corte o sea que es para yo manejar para cortar la flor y para vender la flor no es una mata de maceta como la que venden en los viveros como la que venden en los diferentes sitios donde venden plantas sino que es especial para eso porque ella es una planta distinta es una hoja grande y ella va saliendo hoja flor hoja flor que es lo que yo necesito para la venta entonces es distinto yo no vendo matas yo vendo es flor porque es flor de corte bueno este es otro modelo de producción sostenible que tenemos aquí en la finca al trasladar el invernadero ocupa muy poco espacio y manejamos con todas las garantías al medio ambiente conoce las historias detrás del maíz fríjol y soya desde la siembra hasta la mesa y las manos que los cultivan porque colombia si sabe una campaña de fenalce cultivamos seguridad motomart sa distribuidor exclusivo para colombia de tractores cubota el tractor japonés que ama la tierra contáctenos te gusta ayudar a los animales ser médico veterinario es tu vocación inscríbete ya en la universidad alexander von humboldt de armenia evite pérdidas por anaplasma babesia huequera ranilla y tripanosoma con hemomultimicina de laboratorios mb 15 años de respaldo híbrido de maíz amarillo líder 120 con mayor performancia a las condiciones colombianas líder 120 el híbrido amarillo de tropical seas evite pérdidas en la siembra y cosecha de arroz con el cañón espantapájaros de ACG Equipos acá nos encontramos en nuestro bosque de comestibles nosotros hemos basado toda nuestra agricultura en las bases de la permacultura y la agroecología tenemos una idea y un concepto basado pues en diferentes cursos que hemos hecho por ejemplo el agrónomo Jairo Restrepo y otras personas donde basamos nuestro cultivo en que una planta bien nutrida con todas sus necesidades satisfechas es capaz de defenderse y también que al tener una biodiversidad logramos un equilibrio en el ecosistema esto lo estamos logrando acá en este bosque de comestibles donde tenemos más de 30 especies todas mezcladas en asocio en 7 estratos diferentes tenemos plantas de cobertura tenemos plantas pequeñas tenemos arbustos tenemos árboles grandes tenemos enredaderas todas jugando papeles diferentes en lo que algunas generan es algunas alelopatías entre ellas o sea se ayudan y se benefician y generan pues algunas relaciones simbióticas que benefician todo el cultivo nosotros tenemos nuestra propia biofábrica donde tratamos de desarrollar la mayor cantidad de bioinsumos para el control de las plagas y enfermedades y todo lo que es la producción de fertilizantes para aplicar materia orgánica minerales y microorganismos que ayuden a las plantas a estar en esa nutrición que les comento que al tener una planta con las condiciones de nutrición adecuadas logramos que también tenga la capacidad de defenderse de las diferentes enfermedades y que las atacan entonces en el modelo productivo de esta finca estamos en esta primera zona donde tenemos plantas de mora tenemos plantas de granadilla tenemos plantas de lulo de uchuva de arracacha de papas nativas tenemos también árboles tenemos árboles de nativos del bosque pero también tenemos árboles como chachafrutos como aguacates haz duraznos entre muchos otros esta producción que logramos acá nosotros la estamos vendiendo por listas de difusión y con diferentes aliados y restaurantes de la región pero también la usamos para el consumo interno de la finca la meta de este proyecto es lograr consolidarnos en los temas de educación y de sensibilización de las personas sobre los modelos productivos sostenibles las actividades de conservación y de turismo de naturaleza y en la medida en que podamos hacer más alianzas con instituciones educativas y personas que quieran venir acá a operadoras turísticas vamos a poder lograr concentrarnos solo en esas actividades de servicios turísticos toda esta parte de agricultura la usaremos es como una estrategia de seguridad alimentaria para abastecernos de nuestros propios alimentos para atender estas personas que vienen a visitarnos y nuestro consumo personal entonces nuestro modelo no es una agricultura de gran escala industrializada nuestro modelo es un tema de producción sostenible para nuestro autoconsumo y asegurarnos que todo lo que producimos en la finca pueda ojalá ser consumido acá y le podamos vender en un futuro a todas estas operadoras y a todos estos turistas que valoran este tipo de actividades una actividad que sea ojalá carbono neutral que es lo que busca la humanidad también lograr de aquí al 2050 entonces esa es nuestra búsqueda también que podamos decirle a una persona que venga a visitarnos que sus emisiones han sido compensadas y toda la actividad que desarrolla acá sea de una manera regenerativa amigable con el medio ambiente y le devuelva y le entregue más a la naturaleza de lo que le quita los convenios que tenemos con las universidades funcionan de la siguiente manera las universidades nos escriben nosotros les pasamos una propuesta económica y de experiencia entonces fijamos una salida de 2, 3, 4, 5 días para grupos de 10, 15, 20 hasta 30 estudiantes en donde ellos vienen y se quedan acá en la reserva y tenemos toda una agenda con diferentes actividades hay una actividad con la que lo recibimos que es una caminata de bienvenida al territorio donde les contamos la importancia ambiental del lugar donde están les hacemos un recorrido por las diferentes zonas que tiene la finca de acuerdo a su plan maestro de permacultura porque estamos haciendo esto la importancia de seguir los planes de manejo ambiental fijamos toda una agenda académica con los profesores en donde empezamos de acuerdo a la carrera que viene a hacer las actividades que necesitan también hacemos salidas de colegio de sensibilización entonces han venido niños de 8 a 12 años en donde les hacemos toda una salida de exploradores les entregamos una brújula les entregamos un mapa y los hacemos sentirse exploradores en una reserva natural les contamos cuál es la fauna y la flora que se puede encontrar acá cuáles son esas buenas prácticas que podemos hacer nosotros en nuestros hogares para el cuidado de estas especies y por qué es importante cuidar estas especies entramos al bosque con ellos les mostramos cómo es el proceso de un nacimiento de agua les mostramos la importancia de cuidar el agua y son unas actividades muy bonitas de sensibilización y acercamiento de los seres humanos para reconectarnos con la naturaleza y todo lo que tiene para ofrecernos y también mostrar las alternativas que hay para poder cuidarla y amarla invitamos a todas las personas que quieren aprender sobre modelos de agricultura y ganadería regenerativa sobre conservación y turismo de naturaleza a que vengan y nos visiten nosotros estamos ubicados sobre la autopista de café un ingreso por una destapada de más o menos cuatro kilómetros entra cualquier tipo de carro nos pueden reservar tenemos página web y nos pueden escribir y reservar diferentes experiencias ya sea una universidad ya sea un colegio ya sea una persona natural ya sea una operadora turística tenemos todo tipo de alianzas y convenios para promover las visitas de educación y de sensibilización a nuestra reserva sean todos bienvenidos y los espero por acá tractores cage tractores desarrollados para ofrecer siempre el mejor equilibrio entre potencia versatilidad seguridad y tecnología con el respaldo y garantía de Imecol para el control de moscas en instalaciones pecuarias use Agita use Agita 1GB cebo listo para usar en galpones porquerizas salas de ordeño pesebreras y demás instalaciones pecuarias disuelva Agita 10WG en agua y aplíquelo como pintura Agita su aliado en el control de las moscas con el respaldo de Elanco equipos para construcción dobladora de varilla de ACG equipos cosechadoras de arroz ultra rápidas marca Lobol eficiencia rendimiento calidad del producto y robustez con el respaldo de tracto comercial estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá Cali Cereté Villavicencio y Yopal Doramax Doramectina al 1% una nueva alternativa en Doramectinas acción prolongada fácil de inyectar amplio margen de seguridad Doramax invitación venga conozcan que es la mejor forma de apoyar estos proyectos de inversión haciendo turismo responsable turismo contemplativo turismo de flora turismo de fauna turismo agroecológico y sobre todo turismo socialmente sostenible la invitación es mañana muy tempranito 4.45 de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través de los canales internacionales RCN Nuestra Tele y RCN HD acá en el mundo del campo la cara productiva de nuestro país